El viejo Mc Donald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo Mc Donald tenía una granja El viejo Mc Donald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo Mc Donald tenía una granja El viejo Mc Donald tenía una granja Guau 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 gu Muño aquí, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Los limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Los pasajeros en el ônibus Falan, falan, falan Falan, falan, falan Fala, falan, falan Los pasajeros en el ônibus Falan, falan, falan Pela cidade La buzina del ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu Desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Johnny, Johnny Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny Si es papá Comiendo azúcar No papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, 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 ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny Si es papá Comiendo azúcar No papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió ¡Súbalos bonitos de nuevo a la cama! ¡Súbalos bonitos de nuevo a la cama! Jonti donti se sentó en la pared Jonti donti se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Jonti donti recomponer Jonti donti se sentó en la pared Honty, donty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer Honty, donty se sentó en la pared Honty, donty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer Honty, donty se sentó en la pared Honty, donty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer ¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras todos rodaban Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran seis en la cama Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Rondemos, rondemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Rondemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Hasta mañana! El pequeño dijo en pijama